Gracias señores por seguir con nosotros en La Cosa Como Es. Ahora vamos a conversar con Juan Matos, nuestro especialista en ciberseguridad, porque mientras estábamos en la pausa, estábamos conversando de que esto es a la clara. O sea, esto es a la clara. Juan, dinos tú que has podido un poco hacer un poquito de levantamiento de estos datos. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Ciertamente este tipo de delito se evidencia a través de las redes sociales por el mismo fronteo, tal como se describe en la medida de coerción. Muchos jóvenes quieren exhibir dinero, prendas, vehículos. Bueno, en el video estábamos viendo cómo estaba ese señor con las manillas de 2 mil pesos, exhibiéndolo como nada en un live. Así mismo es. Y vemos cómo cometen delitos utilizando herramientas tecnológicas. A veces piensan que no van a ser atrapados, como detrás de la computadora sienten cierta seguridad, porque están estafando a distancia. De hecho, en el caso de la operación Discovery, como el Ministerio Público le ha bautizado a esta operación, las víctimas estaban en los Estados Unidos. De hecho, vemos en la operación, en la medida de coerción, cómo es la Embajada de los Estados Unidos de América, que contacta al Ministerio Público porque un grupo de ciudadanos americanos se sentía estafado. O sea, decenas de ciudadanos, ¿no? Pero también con relación a esto, y hablábamos hace un momentito de que entramos a las redes sociales, a Facebook, a Instagram o en cualquier espacio, encontramos que dicen, súmate a este grupo que vamos a generar dinero. Esa también era una de las metodologías. ¿Cómo esto se da? ¿Y cómo pasa así tan desapercibido al común y a las autoridades en algunos casos? Bueno, en la solicitud de medida de coerción, describen cuáles eran esos mecanismos que utilizaban estos delincuentes. En este caso, eran estructuras muy bien organizadas. Utilizaban centros de llamadas, call centers, con agentes, tanto en español como en inglés, que contactaban a personas en los Estados Unidos para ofertar servicios, para incidir en ellos, utilizar presión psicológica, para intentar sacar información. Vemos ahí, por ejemplo, en las imágenes, espacios de call centers que eran utilizados básicamente para este tipo de operaciones. El Ministerio Público dice que se ocultaban como la IP y utilizaban otro, no sé si es un programa que se llama BICI, B-I-C-I, creo que es como se describe. ¿Cuál es ese programa y cómo una persona logra bloquear su dirección para que no sepan dónde está? Bueno, primero comentarles sobre lo que es una dirección IP. IP es la dirección que identifica al computador o al dispositivo que se conecta a Internet y viene de Internet Protocol. Entonces, existen unos programas llamados VPN, Virtual Private Network, que son unos pequeños, bueno, esa es una tecnología, pero a través de un programa tú te conectas a servidores, por ejemplo, de los Estados Unidos, y la dirección IP que se refleja es una dirección IP de Estados Unidos o de otro país. Y es una técnica utilizada muchas veces para aparentar que están en otro país y no en la República Dominicana. Con respecto al otro programa, BICI, hay un programa utilizado para contact center, digamos, para este proceso de, utilizado en los centros de llamadas, para llamar de manera automática o para entregar a cada uno de los agentes las llamadas para contactar a las víctimas, ¿no? En este caso. Pero el BICI, ese es, por ejemplo, lo que usan normalmente los call centers tradicionales. A mí a veces me llama, qué sé yo, una entidad financiera, un banco, ofreciéndome un servicio o que me están llamando para un producto. ¿Eso lo utilizan normalmente las instituciones para este tipo de negocios o eso es precisamente para un tema de criminalidad? No, básicamente hay una herramienta, desconozco si el Ministerio Público hace referencia justo a esa herramienta llamada BICI, pero para contact center. Si tú tienes varias personas en un centro de llamada, tú necesitas gestionar esas llamadas. Entonces, este tipo de aplicaciones no necesariamente se utilizan para la criminalidad, sino que son aplicaciones que pueden ser utilizadas para diferentes propósitos, pero en este caso estos delincuentes han utilizado estas aplicaciones para sus propósitos criminales, ¿no? ¿Y cómo una persona en este tipo de casos puede cuidarse de estas redes de criminalidad? En República Dominicana todavía no se está hablando de que tengamos víctimas, pero no se descarta de que esto haya ocurrido. ¿Cómo una gente puede cuidarse o prevenir un tipo de acciones como esta? A ver, aunque este tipo de estafa y específicamente la operación Discovery hace referencia a ciudadanos estadounidenses estafados, ya hemos escuchado, quizá alguno de nosotros hayamos vivido situaciones de estafas en donde se utilizan mecanismos similares. Entonces, hay que tomar en cuenta que el banco nunca te va a llamar para pedirte tus datos personales. En la medida de coerción se describe en donde uno de los delincuentes, tipificado como el abridor, hacía contacto con la víctima y le extraía información. O sea, te llaman por teléfono personas que tienen capacidades de comunicación e intentan sacarte información. Buenas tardes, le habla el señor Juan Matos, le hablamos del banco tal. ¿Me podría confirmar su número de cédula? Entonces, una persona con mucha seguridad le llama y comienza a pedirle información. El banco nunca te va a pedir información que ya tiene. O sea, si te llaman de una institución bancaria o de una institución financiera y te están pidiendo información personal, ya tú tienes que comenzar a dudar. Un aspecto interesante en el proceso que utilizaban es que estos criminales utilizaban unas aplicaciones que permitían hacer spoofing de la llamada. ¿Y qué es spoofing? ¿Qué es spoofing? Es como suplantar un número de teléfono. Por ejemplo, si a usted lo llaman del 809-220-1111, ya usted sabe a qué compañía pertenece ese teléfono. Entonces, hay programas que permiten cambiar tu número de teléfono para que en el call ID de la otra persona luzca como que te están llamando del sitio que te van a decir que te están comunicando. Es decir, si yo tengo registrado el número del banco o de la compañía telefónica en mi celular, ellos me van a llamar y van a aparentar que el número que me está llamando es el número del banco y de la compañía telefónica que ya yo tengo previo registro con ellos. Exactamente. Entonces, tú ves el número de teléfono y tú dices, oh, pero ese número de teléfono es del Banco Azul. Y cuando te hablan contigo, dicen, buenas tardes, le hablamos del Banco Azul. Tú dices, oh, es el número de teléfono del Banco Azul. Y se ha identificado como el Banco Azul. Entonces, las personas tienden a caer y comenzar a entregar información. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, Juan, esto es, de hecho, mucho más complejo de lo que nosotros nos podríamos imaginar. Estoy segura de que te vamos a seguir contactando para seguir abordando este tema porque apenas estamos destapando una caja de Pandora que no sabemos cuáles límites ha llegado. Solamente quiero, señores, reiterarles, gracias, Juan, por estar con nosotros. De verdad que sí, siempre estará abierto cuando tocamos tus puertas, sobre todo para orientar a la población. Que el Ministerio Público dice, y les reitero, que esta organización criminal usa tendencia de comercialización de armas ilegales, está afiliada a lo que es la organización internacional denominada Los Trinitarios, que es una pandilla. Tiene muchos deportados de los Estados Unidos, personas que tienen antecedentes penales en República Dominicana. Tiene vínculos con individuos que se dedican a la venta de droga y de sustancias controladas en Santiago, en Puerto Plata. Eso es solo en resumen de todo lo que implica esta red que el Ministerio Público ha desmantelado a través de la operación Discovery. Será hasta una nueva ocasión. Muchísimas gracias por estar con nosotros en La Cosa Como Es. Gracias por ver el video.